El volcán de fuego en Guatemala, que hace tres días desató su furia en una erupción que dejó al menos 75 muertos y 192 desaparecidos, sigue sin dar tregua a las comunidades del sur del país con nuevas explosiones y deslaves. El Instituto de Vulcanología aseguró que el coloso registró este miércoles varias explosiones débiles en un rango de 4 a 5 por hora que generan una columna gris de ceniza de 4.700 metros de altura. El nuevo ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, anunció la creación de centros de reclusión para los migrantes que deben ser repatriados a fin de que esa gente no vaya de paseo por las ciudades. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara de Diputados, Salvini dijo que los nuevos centros se estarán cerrados porque la gente, es decir, los italianos, no quieren tener sitios donde se pueda salir a las 8 de la mañana y regresar a las 10 de la noche y durante el día no se sabe qué hacer. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este martes a los trabajadores de la industria petrolera prepararse para ayudarlo a afrontar un eventual bloqueo supuestamente orquestado por Estados Unidos para desestabilizar a su gobierno. Washington ha impuesto sanciones a altos funcionarios venezolanos con el objetivo de presionar y debilitar el poder de Maduro luego de argumentar que el gobierno venezolano violó los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales del año pasado en las que murieron más de 120 personas.